Los Estados Unidos, Norteamérica y los países del mundo occidental han venido desde finales de los 40 y principios de los 50 estableciendo las reglas del comercio internacional y las características de las economías del mundo para poder empujar este planteamiento de la economía que ellos estaban condicionando que se concretó a final de cuentas en un planteamiento cuasi ideológico. En los acuerdos de finales de los 80, lo que se llamaba el consenso de Washington, que como algunos presidentes del grupo presidencial de la misión presidencial latinoamericana que participaron en el foro regional Estipula señalaban, es más que de consenso, es de Washington, porque realmente fueron los norteamericanos y los países del mundo occidental los que establecieron las condiciones de este comercio mundial que favorecieron a los países desarrollados y de alguna manera desfavorecieron a los países en vías de desarrollo. Con este fenómeno la economía se volvió unipolar, o sea, un sector y un pensamiento económico se no se impuso y entonces en el 2008 surgió la iniciativa de cuatro países reunirse para poder constituir un bloque en el cual se asociaban para intercambiar mercaderías y crear un nuevo bloque de intercambio comercial que les permitía además por el tamaño de sus economías empezar a jugar un papel muy importante en el mundo, a este bloque se sumó Suráfrica y por lo tanto se constituyó lo que se dio en llamar, como dijo el profesor al introducir esta plática, los BRICS. Este fenómeno del surgimiento de los BRICS ha dado un giro completo a la economía del mundo, porque ha surgido este grupo de países no sólo con la intención de intercambiar mercaderías y utilizar el tamaño de sus economías para asegurar su crecimiento sistemático, sino que también han empezado a plantear la conveniencia de establecer un polo diferente de desarrollo al que le había sido tradicional y están definitivamente logrando un fenómeno político de extrema importancia para todos los países en vías de desarrollo. Lo fundamental de esto es que el surgimiento del BRICS plantea, por un lado, demuestra la posibilidad de que el mundo puede cambiar su economía con el surgimiento y la asociación de los países que tienen la capacidad de plantearlo. Segundo, demuestra que para poder influir en la economía mundial y regional y tener un nivel, tenemos que asociarnos en agrupaciones de carácter regional o mundial. Entonces, es fundamental el análisis y el estudio de este fenómeno que se está produciendo, porque lo debemos de considerar definitivamente como un ejemplo. Yo solo quisiera hacer dos citas concretas para terminar. Una que dice, los mercados de ascenso y los países de desarrollo están tomando el futuro en sus manos, en un momento en el que los países ricos se las arreglan como pueden para resolver sus problemas autoinfligidos por la crisis que ellos mismos provocaron. Y quiero terminar diciéndoles también unas palabras de Simón Bolívar que para mí son fundamentales. La unidad de nuestros pueblos no es una simple quimera de los hombres, sino un decreto inexorable del destino. Si no nos unimos, no tenemos capacidad de producir el desarrollo ni de enfrentarnos a la imposición de economías que van en beneficio de los intereses de otros, pero en perjuicio de los intereses de los nuestros. Muchas gracias.